Yo pensé que era más fácil, olvidar tu cuerpo de aquí, me siempre da de sin recibir, solo tú. Eres tú que me ilumina, mi pequeño camisón, y aún me encuentro esa rutina, en mi santa semana, en los momentos más difíciles, fuiste tu encendida, en nuestro amor de amor y sin amor. Dice... ... 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